Adios, soy Yo Chingus, ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisma Coreano con mi, la Shiro de Shiro No Yume Agárrate la peluca, el calzón y el tacón, porque ¿Dónde crees que las New Jeans el día de ayer por la tarde allá en las Coreas En un famoso y muy popular salón de eventos de allá de las Coreas hicieron una conferencia de prensa Y no estaba ni enterada ni la Ador, ni la Hybie y Traca, que le dan cachetadón con guante blanco y les dieron la vuelta a la Hybie y a la Ador Porque en esta conferencia de prensa, tus tías, las pantalones nuevos, dijeron que, pues se acababa Se acababa su relación laboral con Ador y con Hybie porque iban a rescindir la contrata Ellas decididas están a no seguir trabajando para estas dos empresas de allá de Corea Dijeron, no señora, porque nosotras mandamos una solicitud con un plazo de 14 días Solicitud a la cual, según las New Jeans, no le dieron respuesta ni la Ador, ni la Hybie Era casi, casi como un pliego petitorio, donde ellas estaban, pues reclamando los malos tratos Que las agencias y que además otros colaboradores de Hybie habían tenido en contra de ellas Y que, pues, la Hybie tomara cartas en el asunto Porque además estaban pidiendo una disculpa por parte de los altos mandos de Believe Lab Porque, pues, uno de los trabajadores de Believe Lab le dijo a las integrantes de otro grupo Que, pues, no saludaran a las New Jeans, que las dejaran con el saludo en la boca Se acuerdan que en un Enviva, hace como un mes y medio, más o menos, las New Jeans Revelaron que en un programa en el que coincidieron con otro grupo de la misma etiqueta O sea, de la Hybie Uno de los del staff, el mandamás, o sea, como que el manager Como que por ahí el fufurufu Las integrantes de este otro grupo iban a saludar a las New Jeans Y se les dijeron, no A ellas no las hablen, ignórenlas Porque, pues, a Switches con el asís, dijeron Ya se me pegó O sea, ya no voy a ver tantos videos de las perdidas ¿Por qué? Ay, se me pegan las Switches Pero así, ¿tú crees? Y entonces, pues, ahora El día de ayer, las New Jeans En esta conferencia de prensa Que además fue de emergencia Muy al estilo de lo que hace la Ming Hei Jin La verdad No dudemos, no dudemos que La que está moviendo los hilos es Allá atrás Pues pueda que sea la señora En esta conferencia de prensa Que se llevó a cabo el día 28 de noviembre A las 8 y media de la noche En Seúl Anunciaron de manera oficial su postura Para la terminación de su contrato exclusivo Que mantenían con Ador Contrato el cual les prohíbe Trabajar para otras agencias O promocionar fuera de los mandos de Ador Es decir, son exclusivas del manejo de Ador Ese tipo de contratos Normalmente los contratos de exclusividad son para eso Para que los artistas no puedan trabajar por cuenta propia O con otras agencias Para que todo lo que tenga que ver con su Negocio de artistas De cantantes Pues esté gestionado por una sola agencia Como un monopolio Digamos Para un artista Que en este caso Pues vendría siendo la Ador La Ming Ji Hany Daniel Herin y Hei Jin Asistieron A esta conferencia de prensa Donde además compartieron Algunos detalles De todo este proceso Que ellas están iniciando Desde el tema de El dominio de la marca Quien se va a quedar con la marca de New Jeans A lo cual ellas dijeron Que seguramente En esta primer temporada Va a ser difícil Que ellas puedan seguir promocionando Bajo la marca de New Jeans Bajo este nombre Porque pues legalmente No les pertenece Pero agárrate la peluca Abróchatela bien Porque las integrantes Dejaron muy claro Que van a pelear Por el nombre Por la marca de New Jeans Porque para ellas No es solo una marca registrada No significa solamente Una negocia Sino que para ellas Pues es toda la historia La esencia de lo que Ellas han construido Como artistas Y que no Se van a dejar Y que van a luchar Por ese nombre Para que ellas la puedan tener Además también Los reporteros Que asistieron a esta conferencia De prensa Les preguntaron Acerca de que Oigan Y pues no va a haber Ahí un tema De que vaya a haber Una contrademanda O las vayan a acusar De incumplimiento De contrato O pago de compensaciones A lo cual Las integrantes Que se ve que están Además muy bien asesoradas Este Lo cual No sé que tan A favor Bueno Primero les voy a contar Lo que pasó Y ahorita les digo yo Lo que pienso Las integrantes Dijeron que En caso de haber Una compensación En caso de haber Como un tema En el cual Se tengan que Pagar compensaciones O en el que Se tenga que Llevar a un tema Más Más adelante La afectada Sería la Ador Y la Hy-Bee Dijeron Porque pues Los que violaron La confianza Los que alteraron Todo el proceso Y el curso Con el cual Ellas iban trabajando Pues fueron las agencias No fueron ellas Además dijeron Que ellas Han estado cumpliendo Al pie de la letra Con las actividades Y con los contratos Como artistas Han dado Todo de ellas Para que Se siga cumpliendo Y eso Nos puede constar Porque a pesar De todo el desbarajuste Que hay alrededor De ellas Ellas han seguido Promocionando Ellas en su trabajo Como New Jeans Y como artistas Han seguido cumpliendo Con la agenda Que tienen programada Y además Dijeron también Que van a seguir Trabajando La agenda Que ya tienen programada Que a partir del día 29 de noviembre A la medianoche Ellas no forman Más parte De Ador Ni de Hyvis Pero que Van a seguir Trabajando Las actividades Que ya tenían Planeadas Pero que ya no son Artistas De estas dos agencias Van a cumplir Con todos los compromisos Que ya tienen Porque son compromisos Que ya estaban pactados Y ellas van a seguir Cumpliendo con esa agenda Porque además Lo que ellas buscan No es dañar A terceras personas No es generar Más caos Sino simplemente Reclamar lo que es justo Y convertirse En las artistas Que ellas quieren Convertirse Porque dejaron Muy claro Que todo este tema De la terminación De los contratos Es por la falta De confianza O sea Ellas perdieron Ya la confianza En Ador Perdieron la confianza En Hyvi Porque Ador No es la misma agencia Con la que firmaron Al inicio Porque las prácticas Que ha llevado a cabo En los últimos meses Ador No son las prácticas Y no es El rumbo Que a ellas Les pactaron En sus contratos Entonces Eso es Bajo ese concepto Es que van a alegar La terminación De sus contratos Porque muchos reporteros Si les preguntaron Oigan Pero Pues se van a ir A un pleito legal Y así Y ellos dijeron No Automáticamente Esto se termina Porque Se mandó Un documento Se mandó Una solicitud Se mandó Una carta Petitoria Y las otras señoras No respondieron No dijeron Nada Y al contrario Están estando Tratando mal No son las mismas Condiciones Bajo las cuales Nosotras firmamos Contrata No se está cumpliendo Lo que se nos prometió Y no es el rumbo No estamos trabajando En el mismo ambiente La misma gente Del De la agencia A la que pertenecemos Nos están inguneando Nos está haciendo el fuchi Nos está poniendo el pie Como chihuahuas Vamos a trabajar así Dijeron tus tías Y eso Esa falta de confianza Es la que ellas van a alegar De que pues Nada más Ya no Ya no hay Y además También dijeron Que van a seguir Emocionando juntas Y algo que Si no me gustó ahí Que ojalá No lo hubieran dicho Es que pues Van a buscar Este En En un futuro Seguir su viaje Junto a Ming He Jin Y que pues New Jin Y que ellas Pues ya tienen planes De seguir trabajando Y seguir De la mano De la Ming He Jin Lo cual Mira Si lo quieren hacer Está bien Pero yo tal vez Esa parte Lo hubiera omitido ahí Como por el tema De De que se puede Es que mira No va a tardar El De ahí se van a agarrar Las Adores Las este De las otras Hayvis Para decir No pues es que Me las están manipulando Que mira A estas alturas Bajo lo que dice El público coreano Tiene razón Ya han aguantado Mucho estas niñas Independientemente De si están O no A favor de la Ming He Jin Todo lo que les ha pasado Alrededor de ellas Es muchísimo O sea Desde Ay una avispa No se vaya a meter Y me vaya a picotear Porque además ya Me Le di uno a una Porque Creo que quieren hacer Su panal acá Y son de esas avispas Malandras Te decía yo Que el público Dice No es que Es algo que tenía que pasar De hecho ya hasta se tardaron Porque el público No está ligando esto A lo de Ming He Jin El público si ha separado El tema de Ming He Jin Con Adore Y con Hy-Vee Es un tema muy aparte Porque si El inicio Y La consecuencia De ese pedorro Es esto Pero Las New Jeans No tenían nada que ver Ahí Las integrantes De ningún grupo Ni las Ay-Li Ni las New Jeans Nada tenían que ver En todo esto Y al final De cuentas Son las que están Recibiendo todo el impacto Estén o no estén De acuerdo Tú o yo O las integrantes Con la Ming He Jin O con la Adore Del lado que estén Ellas Por los dos lados Están perdiendo Entonces si han aguantado Muchísimo ¿Qué dice tu tía La Hy-Vee y la Adore? Porque las agarraron Como al tigre de Santa Julia Con la cola de fuera Porque ellas No sabían Lo que se estaba Cocinando Lo que sucedió En esa rueda de prensa Las agarraron así Mira y les dieron Un revolcón Y entonces ya salió La Adore Y la Hy-Vee A decir Que no Que su contrato exclusivo Sigue vigente Y les hacen Un llamado Para que Sigan trabajando Y cumplan Con la agenda Que ya tienen Estipuladas Y con las actividades Que ya tienen Agendadas Que su contrato Pues nada más No se termina Dijeron que Su contrato Sigue siendo válido Y que piden a New Jeans Continúen trabajando Con ellos Para Para cumplir Con el cronograma Que ya está acordado Dijeron que Pues El El alegar La falta de confianza Y que El contrato Exclusivo Este Se termina Así nada más Porque si Pues no Porque Ellos Han seguido Trabajando Para que las New Jeans Se consoliden Como unas estrellas Globales Dijeron Que A ellos Les tomó por sorpresa Y pues si no les gustó Que hayan Hecho una rueda De prensa Y que se haya Celebrado Sin la Debida consideración Antes Antes de recibir Una respuesta A la carta Que las New Jeans Les habían enviado Pero Chihuahua Chica A ver Que no las New Jeans Te dijeron El En 14 días Queremos la respuesta Si en 14 días Mira Avisadas Estaban Entonces Ahora Que fácil Resulta decir No pues es que Apenas les íbamos A dar respuesta Pero las niñas Dieron una fecha Por lo menos Les hubieran dicho Bien saben que Estamos trabajando Así Pero Sabes Y lo En lo que ellos Porque Mira Aquí Es que también No se puede tapar El sol Con un dedo Dices tú Porque si hemos visto Que como cambió La gestión De New Jeans Desde La nueva administración De Ador Y que también Hacen un llamado Para que las artistas O sea Las integrantes De New Jeans Se reúnan Con la Ador Y con la Hy-Vee Porque supuestamente Ador y La Hy-Vee Ya habían tenido Acercamiento Con las integrantes La habían hecho Como Toc 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 Rin 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 Oigan Vamos a reunirnos Vamos a platicar Vamos a tomar acuerdos Vamos a darle solución A esto Pero que supuestamente Las New Jeans Hicieron oído sordo Y no contestaron Y no se reunieron Y nunca dieron Una respuesta A esto Entonces también La Ador dijo Como Ay pues es que Ellas también Se están negando A entablar Una conversación Con la agencia Y nada más Quieren O sea como que La respuesta Y quieren que se les cumpla Lo que están diciendo Que en esa parte Yo no defiendo a Ador Ni defiendo a nadie Pero creo que también En esa parte Hay un poco de razón Para llegar a acuerdos Se tiene que platicar Se tiene que dialogar No puedes llegar Y exigir De buenas a primeras Todo cuando El contexto Es aún más grande O la situación Rebasa El asunto del grupo Sabes Como ya cuando Hay temas legales Entonces En esa parte Digo No sé Si creerle A la Ador Y a la Hybeez De que han buscado A las integrantes Porque esas señoras Ya saben que son malandras Pero Pues Vamos a darle El beneficio De la duda Que si sí Pues también Las integrantes Tienen que Ceder un poco Y platicar Y si no Que malandra Que te estás inventando Todo esto Porque al rato Acuérdate que No hay mentira Que dure 100 años Dijo Shakira Ni cuerpo Que lo aguante Entonces Al rato Las verdades Van a salir a flote Y si ellas Lograsen Zafarse De su contrato Traca Agárrate Porque ellas Iban a trocar Todo lo que hay detrás Porque si así Teniendo contrato Con ellas Están haciendo Congerencias de prensas A sus espaldas Y están hablando Ahora imagínate Cuando ya no haya nada Que las ligue a ellos Y que les dé la libertad También De expresarse Y dar sus puntos de vista Claro Estas señoras Van a trocar Todo lo que haya Los 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 Allás Que yo estoy Pero mira Ansiosísima De ver Como va a terminar Todo esto Porque ahora Ni creas Tu Muy equivocada Estás Si vas a creer Que la Ador Y que la Hy-Vee Va a aceptar Así nada más Porque si El término de contrato Esa señora Se va a aferrar Y yo te lo dije Cuando empezó Todo esto No importa Que la Hy-Vee No las promocione Y las meta A la bodega Y al sótano Con tal de mantenerlas Hasta que se cumplan Las fechas Y los Y Y Y Y Todos Porque Así es la Munda De la K-pop Y porque La Hy-Vee No es la única Que hace eso Todas las agencias Porque acuérdate Que para las agencias La K-pop Los grupos Los idols La música Es un negocio Y para ellos Si no hay signo de pesos Nada más no Que ahí si yo no entiendo Como está El El pedorro De la Hy-Vee Porque si viendo Que era tu grupo Que Que Tu grupo femenino Que más dinero Te daba Porque le pones el pie Que digo A comparación De las grandes Cantidades de dinero Que maneja la Hy-Vee Pero una entrada más Es una entrada más También yo creo Que tiene un poco Que ver ahí Con el rencor Con el Con Con la soberbia De todos los involucrados No solamente De la Hy-Vee De todos los involucrados En esta situación Sin mencionar A los dos grupos Que se arrastraron ahí A Dimes y diretes Pero yo creo Que de todos los directivos De ambas agencias Es un tema De mucho ego Es un tema De yo mando De yo tengo De yo tengo el poder Es un tema de poder Es una lucha de egos Más que una lucha Por la industria Es una lucha de egos De demostrar Quien es la que tiene el poder Y una de ellas Está muy aferrada A demostrar Que es la líder De la industria De la K-Pop Y está quedando Como una verdadera payasa Como payasa Estás quedando chiquita Yo te aviso Yo no estoy A favor de ninguna De las dos Ni de la Ming He Jin Ni de las otras señoras Pero es que Ya es mucho Luego de eso Pues los internautas Dijeron Jesucristo vencedor Ya se estaban tardando Dijo el público De allá de Corea Y el público internacional La gente de allá de Corea Está mostrando sus opiniones Está agarrando la internet Y hay mucho apoyo A las New Jeans Por la forma En la que Terminaron envueltas En esto Y es que el público Si está consciente Que al final de cuentas Lo que te decía yo Independientemente Del lado que vaya a ganar De las batallas legales Se ve un cambio En las promociones De New Jeans Se ve que las afectadas Son las integrantes ¿No? Y entonces El público Si está opinando Que ya aguantaron muchísimo Que hasta ellos Se hubieran ido Que ya era tiempo De que se fueran Que ojalá les vaya bien Que mucha gente También está diciendo Como se avecina Una lucha muy grande Porque ahora Es una lucha de poder Entre un grupo Y una agencia Porque ya se está Involucrando temas De contratos Temas de las marcas Toda la gente Está como de que Manténgase fuerte Es fighting Ustedes pueden Échenle ganas El público Está con ustedes Ya hablándote Yo 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 veo Que a lo mejor Vayan a tener Que entablar Es que no sé No sé Si el tema De la falta De confianza Vaya a ser Un tema suficiente A la hora De terminar Los contratos Porque Por lo que entiendo Las New Jeans Y su Defensoría Alegan que Por la falta De confianza Y por el incumplimiento A las cláusulas Del contrato De exclusividad Como Hy-B Violó la confianza Y como Ador Violó la confianza Y no cumplieron Con las cláusulas Estipuladas Cuando firmaron Los contratos Automáticamente Pues esto No tendría Que ir a la corte No tendría Que irse A un tema legal Porque el contrato Supuestamente Lo que dijeron Las New Jeans En su conferencia Termina Así nada más Pero la La Hy-B Dijo no No, 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 no Ese no es motivo suficiente Y si todo esto Llegase A un tema legal A un tema Que se tengan Que enfrentar En la corte Y que la que decida El futuro De ese contrato Sean las leyes Coreanas No sé No sé Si el tema De la falta De confianza Vaya a ser Suficiente Para que la corte Decida Fallar a favor De las New Jeans Porque Entonces tendrían También que comprobar Ya poniéndonos Serios y neutros No del lado De ninguna De las dos Este Las New Jeans Tendrían que comprobar Que no se cumplieron Con esas cláusulas Que si tienen Un punto a favor Todo lo mediático Que se ha vuelto esto Y que es evidente Que Adorno Es la misma agencia Con las que ellas Firmaron al inicio Pero habría también Que revisar Todas las cláusulas De ese contrato En dónde En qué cláusula Se alega La falta de confianza En qué cláusulas Son las que No se No se cumplieron En qué cláusulas Falló la Jai B Que ahora Las New Jeans Por otra parte Lo que ellas dijeron Es Nosotras hemos cumplido Y en eso Ellas si se protegieron Porque en este caso Las 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 Adores Las Hybees Pues no pueden alegar Incumplimiento de contrato De falta de actividades Porque las Las New Jeans Han estado cumpliendo Aunque no han querido Y aunque han estado En medio de todo esto Han cumplido Con todas las actividades Justamente porque Yo siento que se estaban Preparando para esto Para que la Hybe No tuviera Y los sueltos De dónde las pudieran agarrar Y ellas tuvieran Un poco más fácil La salida Entonces En esa parte Si yo creo que Las New Jeans Se prepararon A mi A una vista superficial Según lo que yo observo Ahora Pero si hay otras cosas Que las que yo Yo desconozco de leyes Y de contratos Y de esos Pero más o menos A como ha sucedido En otros grupos De K-pop Creo que la Hybe Si también podría Alegar el tema De los daños Y prejuicios Y a lo mejor Si haya Y a lo mejor Si logren llegar A un acuerdo Que digo yo también Ahora Si yo fuera Hybe Si ya me estoy Dando cuenta Que estas integrantes Ya no están a gusto Conmigo Ya no me están Generando Al contrario Me están dañando Oye pues mejor Las dejo ir Vamos a llegar A un acuerdo Porque es De a gratis No las va a dejar ir Seguramente Les va a quitar El tema de las regalías No les va a dejar Utilizar todo Lo que ya hicieron Y les va a quitar El nombre Seguramente Esa es una De las estrategias Que normalmente Toman las agencias Cuando hay un Conflicto De este tamaño Y que Pues también Hay mucho Porque mira También la Hybe Está perdiendo No creas que no El impacto Que todo esto Está teniendo En las acciones En la Sobre todo En la imagen Corporativa de Hybe De no poder resolver Un asunto como este De la confianza Que justamente Es lo que dicen La confianza Que está perdiendo Ante el público Ante los medios De comunicación En la bolsa Económica De que A cualquier Chico rato Un grupo Se le puede ir Y ella No puede solucionar Entonces Que garantías Le está dando A sus inversionistas Y por eso Es que caen Las acciones Entonces También yo digo Bueno chiquita preciosa Si ya estás viendo Que no Vamos a llegar A un acuerdo Y es más seguro Lo que va a pasar Creo yo Por como se va A tornar Todo esto Yo No sé Yo intuyo Que más al rato Van a llegar A un tema De que ok Vámonos Se van Las dejamos ir Pero eso sí No vuelven a cobrar Un solo centavo De las canciones Y de la imagen Y de todo lo que han hecho No van a cobrar Regalías No No van a cobrar Derechos de autor Nada De todo lo que ya hicieron Con nosotras No van a poder utilizar El contenido Que ya hicieron Con nosotros Y sobre todo El nombre Sobre todo El nombre Y la imagen De New Jeans Van a tener que Crearse otro concepto Bajo Lo mismo Pero Diferente Entonces tal vez Vaya Ese vaya a ser El pago Esa compensación Que es a lo que se refiere Mucho Los medios De comunicación Allá de Corea Que viéndolo bien Si les ponen Nada más Esa traba Pues Yo que las New Jeans Orale Acepto Porque el público Está de su lado Ellas van a salir Ganonas después Y no dudes tú Que la opinión Del público Vaya Ay se me apagó La cámara Oiga Pero bueno Ya vamos a terminar Te decía yo No dudes Que también La opinión Del público La influencia Del público Vaya A jugarle A favor A las New Jeans En caso de que Esto llegue A un tema legal Esto todavía No está llegando A un tema legal Esto es Un comunicado Que dieron las New Jeans A través de una Conferencia de prensa Otro comunicado Que sacó La Ador Y la La Hy-Bees Falta ver Que va a pasar No Sobre todo Falta ver Que se reúnan Para el término De estos contratos Y ver Si es que no La Hy-Bee Yo siento Que la primera Que va a dar el paso Hacia un tema legal Va a ser Hy-Bee Va a querer Tomar acciones legales En contra de ellas Y ellas Yo siento Que están ya Preparadas Para eso Porque Si no estuvieran Preparadas Si no Estuvieran tan seguras De que van a ganar No se hubieran atrevido A hacer una conferencia De prensa A escondidas De ellos Y sobre todo Anunciar Su término De contrato Su resesión De contrato Con ellos Yo siento Que están Muy bien Asesoradas Y me da gusto En esa parte Que los idols Estén tomando fuerza No sabemos No sabemos Como va a terminar Pero sea Lo que Diosito Quiera Para mis New Jeans Aquí vamos A estar Con ellas Y por lo mientras Pues sus Álbumes Están vendiendo Como pan caliente Ustedes Acá abajo En los comentarios Díganme Que opinan Acerca de todo esto No olviden Suscribirse A este canal Vamos a seguir Reportando Desde las montañas Para Chisma coreana Shiro de Shiro no Yume Nos vemos Hasta la próxima Adiós